Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esta vez te muevas la chapa Cogévela, cógévela Cogévela, cógévela Cogévela, cógévela Cogévela, cógévela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, 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 muevela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rular y hasta aquí a manito Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con la palma Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con la palma J.T. J.D. One Papá Dios ya en el cielo Comandando la tropa Somos Topapoy Mister Colega Christian Music Harry La Catedra Arribantes Music Agradeciéndolo a todos y cada uno de los DJs que me apoyan Son míos O a Chupitero DJ Jesús